Misterios de la humanidad que no serán resueltos La chamana que curaba con un cuchillo oxidado Panchita la chamana era una mujer que decía tener en su cuerpo el poder de Cuauhtémoc Sus capacidades curativas permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas Se dice que operaba con un viejo cuchillo oxidado Con un control casi absoluto sobre la materia y la energía Solo que existía un pequeño detalle Ella no había estudiado medicina Sus manos eran capaces de hacer trasplantes de órganos De materializar y quitar órganos enteros Estos acontecimientos fueron presentados por varios científicos Uno de ellos fue Jacob Gringer Quien dedicó un tomo de su enciclopedia sobre el poder de los chamanes En el se explica todas las prácticas e investigaciones que realizó junto a la chamana mexicana Tristemente no todas las personas creían sobre este tema Pero tiempos después el científico Jacobo desapareció de este mundo Las últimas personas que lo vieron afirman que está acompañada de personas con traje de negro Dejando un gran vacío en el mundo de la ciencia astral La construcción de las pirámides de Egipto ¿Alguna vez te has preguntado cómo se construyeron las pirámides de Egipto? La teoría dice que las pirámides fueron construidas mediante técnicas de levantamiento de piedras Pero ¿Cómo fueron capaces de colocar estas enormes piedras? Algunos creen que miles de trabajadores esclavos utilizaron cuerdas, rampas y sistema de palancas para transportar todos los bloques Sin embargo, la gente se pregunta ¿Cómo lograron mover estos bloques? Algunos historiadores afirman que es posible que hayan recibido fuerza sobrehumana o sobrenatural Ya que existen rasgos o pinturas que afirman que algo de los cielos bajaban a ayudarlos Aunque sea fascinante, estas teorías carecen de evidencias arqueológicas Algunos arqueólogos siguen buscando respuestas dentro de estas pirámides Donde se encuentran pasadizos secretos y cuartos que contienen cosas muy antiguas para nuestra época Y sobre todo, ¿Por qué se construyeron las pirámides así? Jack el Destripador Humano Este monstruo aterrorizó las calles poco iluminadas de Londres en 1888 Acabó con la vida de alrededor de 8 mujeres Con cortes en la garganta, estipación de órganos como el útero Por sus cortes tan habilidosos y precisos Se pensaba que podría ser un valioso médico Que era un maestro de las sombras Se llegaron a entrevistar a más de 100 personas Pero todos quedaban libres de sospecha Las víctimas comenzaban a disminuir y no se sabía su paradero En los últimos días de pen y tortura Un famoso doctor huyó a Nueva York Dándose cuenta que en su casa tenían frascos de úteros Dejando esto como el mayor misterio de nuestro mundo El mundo nos oculta cosas que nuestros ojos quisieran ver Pero a veces somos tan ciegos para ver la realidad Espero que descanses Duerme tranquilo Y te deseo buenas noches